Pasen y sientan Les vengo a contar Pasen y sientan Que no hay que pagar Pasen y sientan Relatos de mi Y de tantas Pasen y sientan Les vengo a narrar Historia De gente La madre normal Historia De madres De hermanos De putas De santas Que soportamos La invisibilización El abuso Y la humillación De tantos De tener ni bon ni voto Transformar orizontes rotos Tragiendo identidades censuradas Cansadas de un sistema patriarcal Que nos quiere clavizar Que nos quiere clavizar Pasen y aplasten A la perversidad La fobia A un colectivo Sin miedo a la verdad Ni opresores Que no entienden Que la diversidad Es necesaria Pasen, denuncien Lo que no quieren ver Vinimos a contarlo Y a mostrarnos tal cual es Que seguiremos Como no dando la cara Y aunque nos la aparta Y es que somos maestras De la tolerancia Y de la denuncia No nos curaremos Nunca si nuestro trastorno Es el amor Acompañaremos A niñas azules Y a todo niño rosado Porque sabemos del cierto Cualquier odio pudra el corazón Somos imparables Y este sentimiento Es tan grande Como el universo Besarse en público Solo es afecto Y no una provocación Reconstruiremos Todo lo aprendido Y nos reinventaremos Y seguiremos tranquilas Afinando nuestra rebelión Que soportamos La invisibilización El abuso Y la humillación De tantos No tener ni bon ni voto Transformar horizontes rotos Cegiendo identidades censuradas Cansadas de un sistema patriarcal Que nos quiere clavir ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!